Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Les mando un fuerte abrazo a su amigo Guillermo desde el norte de México Espero que estén todos muy bien este lunes 30 de marzo, casi casi estamos terminando mes 30 de marzo, 5.18 de la mañana, debe decir de la tarde pero no, es de la mañana Este el día de hoy vamos a ver las gráficas semanal y mensual Aunque la mensual todavía no cierra pero si la semanal ya cerró Y cerró con esta vela que no es nada alentadora Es una, se le llama Greystone Dolgy Que normalmente es una vela bajista Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de velas como esta Cuando el cuerpo es muy pequeño y hacia abajo pero muy muy pequeño y en la parte baja Y hay un wick muy grande en la parte de arriba Ahorita pareciera que Bitcoin está en algún tipo de reacción Y va subiendo el precio Y ahorita nos vamos a ir a ver velas más cortas de 4 horas por ejemplo Para que veamos como se ve la reacción Que está por arriba de una vela bajista que tenía De un canal bajista más bien que tenía Que ya se había salido y todo esto Aunque desde que tuvo este movimiento hacia abajo fuerte Y aquí tiene un Rising Wedge Hemos visto que no ha habido volumen que lo acompañe Ha ido bajando, 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 bajando y sigue bajando Este en lo cual es preocupante O no preocupante sino desconcertante Porque quiere decir que entonces hay otra cosa jugando Y todavía no está determinado que es Ahorita veremos esto Lo que es la Greystone Dolgy Pero también esto puede cambiar Ayer en el video comentaba que se veía que iba el target hacia abajo Por ahí de los 4.800 o 5.000 Por todo como se iba desarrollando la gráfica Aunque platicaba con otro amigo en Telegram Que le decía todo indica que va para abajo Entonces lo más seguro es que va a subir Y pues fue lo que terminó haciendo en la noche Empezó a subir Y pues así es Bitcoin Este siempre desconcertante Entonces ahorita vamos a ver varias cosas Aquí sobre la gráfica semanal Y también veremos la gráfica mensual La de 4 horas Hoy no nos vamos a meter a ver Todos los demás gráficas El oro, el SP y todo eso Nada más vamos a ver la de Bitcoin El Crypto Fear and Greed Bajó un poquito, está en 10 Ayer estábamos en 12 Entonces vemos que la gráfica sigue estando acá En lugares, puntos bajos Y el Hash Rate también nada más como seguimiento del día de ayer Ayer estábamos por aquí así Y ahorita está todavía un poquito más arriba Entonces se va recuperando el Crypto Fear and Greed Lo único que quiero ver es este tema del coronavirus Porque creo que pudiera llegar a afectar nuevamente a los mercados Por esta noticia que sacó Trump Donde dice que va a extender el distanciamiento social O las guías de distanciamiento social O las guías de distanciamiento social Hasta abril 30 ¿Por qué? O sea, esto de abril 30 Es... Todos los que están encerrados Van a seguir encerrados hasta abril 30 Porque va... Fíjense, Estados Unidos ya va en 143 mil casos Y dicen que su pico más alto Lo van a tener en las próximas dos semanas O sea, mediados de abril Va a ser el pico más alto Entonces este número Obviamente va a seguir subiendo, subiendo, subiendo Este... Los casos totales en el mundo 732 mil Estados Unidos ya Italia y España Ya rebasaron los tres Rebasaron a China Y Alemania pues va también En ese camino En esa... Este... Subida En casos Y el total de los casos Vamos a ver cómo vamos En el Daily Increase Este... Vemos que el día de ayer Fueron 67 mil casos en un día Actualmente va en 59 Este... Vamos a ver Al cierre del día No sé exactamente a qué horas Se hacen los cierres de este Este... Este aquí dice que el último update Fue a las 4.11 de 54 de la mañana Entonces... Este... Vamos a ver cómo continúa esto Pero otra vez Esto puede volver a afectar O seguir afectando A los mercados Entonces regresándonos a Bitcoin Este otra vez Veíamos esta velita Esta Greystall Dolgy Donde vimos una la última vez La vimos aquí Aunque esta terminó O cerró en rojo ¿No? Aquí fue cuando llegamos A los 14 mil prácticamente Por allá de junio Del año pasado Y después de esta Este... Si vemos hubo otra Que subió un poquito Voy a poner aquí Para verla Vuelve a subir Pero... Este... Pues fue un fake out Y esta Es la que nos ha llevado Hasta este punto ¿No? Hasta los 3.800 En este momento Una diferencia es que Esta cerró en rojo Esta cerró en verde Esa es una diferencia Este... Porque por aquí Vemos una Que se llama La Dragonfly Dragonfly Que es al revés Que nos debería de dar Un impulso alcista Y vemos que en este caso Creo que le faltó un poquito Si el cuerpo hubiera estado Un poquito más arriba Pero... Este... Más o menos Este... Si hubiera... Esta nos debería... Nos indicaría Que debería de haber subido el precio Y el precio sube para abajo Entonces... Si hay algunos casos Que... Este... Funciona al revés ¿No? Aquí por ejemplo Tenemos una Dragon Un alcista Vemos que a la siguiente vela baja Y después sube Aquí... Esta es la que veíamos ahorita Una Greystone Tuvimos dos velas Que incluso subieron Y ya después vino la bajada Este... Si nos vamos así para atrás Este... Por acá Tenemos... Tenemos esta No tan 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 definida O sea, estaría mejor Que el cuerpo estuviera acá abajo Donde vemos que igual Tiene una Este Greystone Después tiene una subida Y después viene la bajada Y este fue después De los 20 mil dólares ¿No? Este otra vez Estamos en velas Semanales Aquí si nos vamos Todavía un poco más para atrás Más para atrás Fíjate Aquí hubo una Que no funcionó Que fue aquí Una Greystone Y el precio Se fue para arriba Entonces No es 100% infalible Pero Esto pues debería ser algo Que debemos de tener En mente Y así nos podemos ir para atrás A seguir buscando ejemplos Fíjate Aquí hubo una Dragonfly Y esta si Se fue para Para arriba ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo Cómo se continúa Dando esto Este... Obviamente Yo espero Y ojalá que Que se invalide esta Y suba Y rompa Y se vaya para arriba El precio Este... No quisiera ver El precio Que se vaya Más para abajo Que rompa la estructura Esta Amarilla De este gran triángulo Amarillo Y que entremos En un problema Todavía mayor Yo creo que Nadie de nosotros Lo queremos ver ¿No? Entonces Ahorita Pues así es como se ve Este... Antes de irnos a ver Las de 4 horas Vamos a ver El mes Cómo se ve el mes Este... Hasta el momento Fíjate Tiene Tiene Un cuerpo grande Acá arriba Un WIC Muy grande Aquí abajo Todavía le queda Hoy y mañana Para cerrar el mes Entonces vamos a ver Lo que estaría Genial y fenomenal Es que el mes Cerrara por acá Miran Unos 8200 8300 Entonces haríamos Una Dragonfly Pero en el mes O sea Sería Súper alcista Porque sería un WIC Enorme Desde los 3800 Hasta los 8200 8300 Estaría Fenomenal Que entre hoy y mañana Tenga un movimiento De esos Que sabe hacer Bitcoin Locos Fuertes Hacia arriba Y cierre Como por aquí Uff Estaría Muy 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 Encantado Y muy padre Que pasara eso Aunque pues vamos a ver Que sucede Actualmente el precio De Bitcoin Está en 6.335 Vamos a ver Cómo cierra La vela Si vemos aquí Este que es el Falling Wedge Que creó El cual se rompió Después Sin mucho volumen Después viene la bajada Con mucho volumen Y la subida actual Esto vemos que Actualmente está fuera de O sea Se metió otra vez Al Falling Wedge Y se volvió a salir Rápidamente En el mismo mes Entonces actualmente Está aquí fuera de El Falling Wedge Y ahora si Nos vamos a Ver las de 4 horas Para ver Un poquito más de cerca La acción Que está sucediendo Y este Pues vemos que En velas de 4 horas Nos está dibujando Aquí Bitcoin Este Rising Wedge Que veíamos El día de ayer Es roto El Rising Wedge Pero Vemos que No hubo Volumen Que es lo que Les comentaba ayer No tuvimos Gran volumen Normalmente Una ruptura De un Rising Wedge De este De este tipo Debería tener aquí Un pico en volumen Indicando Si si se rompió Y puede que haya seguimiento Entonces No hubo volumen Si se rompió Pero no hubo volumen Tuvo una segunda vela De seguimiento Y después Entró en este Canal bajista Que Este Podría haber sido Una vela bajista Que aquí vemos Que rompió Y este Igual Sin mucho volumen Y después De que rompió Viene Hay una Regresión Rompe O atraviesa Toda esta vela Y actualmente Está por encima De la vela Entonces Vamos a ver Que sucede Este Aquí está Rompiendo En este momento Esta media móvil De 21 Interacciones De 4 horas Este Vemos que está Batallando ahorita Aquí con los 6,350 No los ha podido pasar Yo tengo aquí Marcado esta línea En verde En 6,377 Como un punto importante Desde hace Yo creo que Tal vez un año Este Tengo esta línea verde Y este Creo que Si la rompe También puede ser Importante Para que Siga algún tipo De movimiento Aquí me vengo Vuelvo a hacerlo Un poquito más largo Dentro de este Falling Wedge Este había marcado Esta línea Bajista Con este Pico Antes de que Se cayera Este Pico Este punto Y vemos que Ahí Cuando yo parecía Que iba un momento Hacia arriba Para tratar de Venir a probar Los 7,100 Acá en el Falling Wedge En el Rising Wedge Pues vemos que Se topa aquí Y de ahí viene La bajada Entonces Extendí esta línea Para ver si Este Cuando se acerque Un poco más El precio Es importante O no Es importante Este Entonces Tiene ahorita Para probar Esta Los 6,377 Y después Esta Si rompe Esas dos Y se mete Aquí Al Rising Wedge Nuevamente Este Creo que También va a tener Aquí algo de resistencia Alrededor de los 7,000 Obviamente Que no pudo pasar Acá A los 7,200 Este Entonces Tiene Muchas piedras En el camino Pero Sabemos como es Bitcoin Y de repente Este Se le mete Algo en la cabeza Y empieza A romper Y a pasar Como mantequilla Todos Todas las cosas Que nosotros Pensamos que lo pueden Llegar a detener Entonces Este Sigue estando Bitcoin Con Sin tanta claridad En que movimiento Va a ser Aunque Otra vez Si hizo esto Se bajó Del Rising Wedge Y se vuelve a meter Al Rising Wedge Lo más seguro Es que lo vaya a romper Y esperemos Que ahora sí Con fuerza Que llegue volumen Y tenga Algún movimiento Hacia arriba Buscando los 8,000 Los 8,200 8,300 Para empezar A hacer Algún tipo De cambio De tendencia Mira Parece como que Ya está rompiendo Los 6,350 Que decíamos Que estaba batallando Y vamos a ver Que hace ahora Están los 3,861 Este Parece que Quiere romper Y hacer algún Tipo de movimiento En este momento Quedan 28 minutos A esta vela Y pues ahí Parece que Quiere empezar a agarrar Un vuelito Bitcoin 6,408 6,413 14,23 Pues mira Parece que Empieza A agarrar Algo de vuelito Aquí Bitcoin Y que quiere Hacer algún Movimiento Podría ser Tal vez Este Normal Que intente Venir Aquí Otra vez Que aquí Encuentre algo De resistencia Si rompe Este Pues si lo más seguro Es que se va a ir A los 7,000 Este Enseguida Este Si rompiera Esta resistencia Hacia arriba O esta resistencia Descendente Lo más seguro Es que se puede Venir a buscar Otra vez Los 7,000 Si rompe Los 7,000 Se mete Al Rising Wedge Creo yo Que puede Tener Un buen Momentum Hacia arriba Entonces pues Aquí voy a dejar El video Amigos Para que no se haga Más largo De lo que ya es Les mando Un fuerte abrazo Espero que estén Todos muy bien Déjenme comentarios Regálenme un like Y compartan En sus redes sociales Y nos vemos En el próximo video Amigos Hasta luego Amigos ¡Gracias!